Está con nosotros Junior Tineo, director de la Defensa Civil Duarte. Con él vamos a conversar acerca, bueno, de los preparativos, de los planes, con motivo de la temporada ciclónica y en medio de la pandemia. O sea, cómo va a ser la Defensa Civil para poder enfrentar las situaciones que pudieran darse producto de la pandemia del COVID-19 y del rebrote que ha tenido en medio de esta temporada ciclónica. Realmente es una disyuntiva. Los americanos llaman a esto la alternativa del diablo. Buenos días, Junior. La alternativa del diablo. O sea, tú no sabes para dónde cogerse. Buenos días, Junior. Buenos días para todos, Francis, todo el equipo y este programa de mañana que siempre está a la vanguardia con nosotros, con la Defensa Civil en tema de... Bueno, pues ya ustedes saben que hoy, primero de julio, inicia lo que es la temporada de huracanes ciclónicas. O sea, 18 creo que son que anunciaron. No, no. Se espera la formación entre 13 a 20 tormentas. Y de esos unos 6 a 10 huracanes que se esperan los pronósticos según la NOA de Estados Unidos. Sí. Y esta temporada termina el 30 de noviembre. Muy bien. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo andan los preparativos? ¿Qué planes tienen? ¿Tienen ustedes ya un plan de contingencia para las posibilidades que pudieran darse con motivo de la temporada ciclónica? Cuéntanos todo eso. Sí. Le comento un poquito de manera general. Este fin de semana, el sábado, recibimos la visita de nuestro director ejecutivo, licenciado González, donde con él estuvimos haciendo un recorrido por toda la zona vulnerable del Bajo Lluna. También incluimos la zona vulnerable de San Francisco, Pimentel, entre otras localidades. El objetivo de la visita del ejecutivo, de nuestro director, es para poder identificar cuáles son los equipamientos que requieren reparación, que necesitamos para poder enfrentar en esta temporada. Ya por instrucciones de él, se encuentran las reparaciones de algunos equipos, se encuentran llegando en esta semana algunos equipos. Pero más bien ustedes saben que nosotros como defensa civil, que pertenecemos a lo que es el Comité Provincial de Mitigación y Respuesta, que preside nuestra gobernadora, licenciada Nacio Mara Cortés, quien lo preside, ya hemos venido trabajando en lo que es un plan de manejo de huracanes para la provincia de Duarte. Ya lo hemos estado discutiendo con las instituciones gubernamentales, entiéndase, Obras Públicas, INAPA, Rosoli, entre otras instituciones, con la intención de estar preparado para responder a cualquier situación que pueda ocurrirse en esta temporada. ¿Cómo está el voluntariado de la defensa civil actualmente? Nosotros, el voluntariado está muy, muy feliz. Tenemos un grupo bastante bueno de hombres y mujeres que día a día dedican su tiempo a la institución. Cada día estamos trayendo más jóvenes a la institución, están llegando más voluntarios. Gracias a Dios eso ha sido por el trabajo que hemos venido haciendo y la vocación que tienen estos muchachos, tremendo. ¿Cómo está el equipamiento ahora mismo de la defensa civil aquí en San Francisco y en la provincia? Mirala, no es un secreto que todavía necesitamos más equipamiento, pero contamos con lo básico para responder. Una preguntita. El local de la defensa civil, normalmente cuando llueve mucho, se inunda y hay que rescatarlo a ustedes. Sí, hay que rescatarlo a ustedes. ¿Hay algún plan para acercarlos a ustedes de ahí? Hay que tener una... Mira qué buena pregunta. Sí, para ellos. Sí. Mira qué buena pregunta tú haces. Yo te voy a responder con dos comentarios. Primero, nuestro senador Franklin Romero, junto a nuestra gobernadora, pudo gestionar con el gobierno local la construcción del nuevo local de la defensa civil, que estará aquí frente al estadio. En su momento, él es la persona que en su momento va a hacer el anuncio oficial. Oye, pues ya va a mucha gente. Ahora, donde estamos actualmente, gracias al ingeniero Marcos de INAPA, Winton de Obras Públicas, Siquio ONG del Ayuntamiento, esta semana van a estar interveniendo todo el sistema publicado que rodea la defensa civil para tener, solucionar este problema mientras se construye el nuevo local. Si Dios lo permite, ya el viernes van a estar colocando las tuberías para que todo el agua pueda correr. ¿Qué protocolo, cómo se están manejando o qué han pensado con la realidad que tenemos del COVID y la temporada ciclónica? ¿Hay algunas nuevas medidas, logística, estrategia? Porque la forma de trabajo, o sea, es entendible que ha cambiado en todos los sentidos. Ustedes como defensa civil, el COVID y la temporada ciclónica, ¿hay alguna novedad, cambios? Sí, y mira, es importante que lo menciona. El COVID no ha complicado mucho. Ya el manejo de albergue, tú podrías poner 5, 10, 20 familias, ya no puede. Tienen que poner unos o dos. Tienen un plan nacional de manejo de albergue para COVID-19. Muy bien. Ese plan tiene la directrice para nosotros poder abrir y manejar un albergue. Además de que a nivel provincial tenemos un encargado que ha sido entrenado y preparado para manejar esta situación. ¿Cómo se llama él? Ella llama Jani. Jani. Jani Ventura. Jani Ventura. Sí, no es la regidora. Ah, ok. Francia no me levantó la cabeza. Tineo, la preguntita que, no sé si lo dijiste ya, tenemos alrededor de 17 o 15 huracanes previstos. Previstos. No, mira, yo te paso los últimos detalles. En ese sentido. De la NOA, de la Oficina Nacional de Meteorología de Miami, conocida como la NOA, ¿verdad? Para esta temporada hay una previsión, un pronóstico, de 13 a 20 tormentas. Ok. De 13 a 20 tormentas que se pueden formar. De estos serían 6 a 10 huracanes. Y de esos 6 a 10 huracanes tendríamos unos 3 a 5 que serían intensamente fuertes. Serían bastante intensos. Pero ya ustedes saben que antes de iniciar la temporada ya se formó una tormenta que se llamó ANA. Alrededor del día 13, 14, 15 de mayo. Sí, que nos dimos afectados. O sea, la temporada. Esta parte de República Dominicana o de la isla de Santo Domingo, que está justamente en el trayecto de huracanes, ¿qué ha pensado o tienen ustedes recomendaciones para las autoridades que perentoriamente han olvidado reducir el impacto en lugares vulnerables de la ciudad de San Francisco y de la provincia, que es el ámbito... ¿Usted cree que son suizos? Pero creo que estoy hablando de prevención, para que cuando llegue, si ya tenemos la previsión de que van a venir los huracanes, ya sabemos, ustedes tienen identificado y nos lo pueden mencionar, ¿dónde están esos lugares vulnerables para la seguridad de las bienes y las personas? Mira, tu pregunta... No, mira, Francis... La carga se arregla en el camino, Francis. Sí, sí, la carga se arregla en el camino, pero te comento dos proyectos. Sí. Nosotros, la Defensa Civil de la provincia de Duarte, pertenecemos a un comité que está dirigido por el Banco Uteamericano, el BID. Y quien lo dirige es el INDRI, donde busca este proyecto, es un comité consultivo, busca un proyecto que podamos mejorar la condición económica de lo que es el Bajo Lluna, pero a la vez reducir el riesgo de inundaciones en esta zona. Además, ustedes ya conocen que el gobierno local, una de las intenciones es crear un proyecto donde se pueda solucionar el tema del Bajo Azul, que es un tema que ya le compete al gobierno local. Responde esa parte. Pero, en principio, tienen ustedes como Defensa Civil, siendo parte, el brazo de ejecución, y quienes van a tener la responsabilidad de parte del comité, porque no van a estar ninguno de los comités al lado de ustedes. Van a estar en un centro de operaciones, y ustedes diciéndoles, estamos entrando a Bajo Azul, que está a niveles peligrosos. Es que ustedes le digan, si ustedes tienen, aparte del Bajo Azul, que otro punto aquí en la ciudad, nosotros tenemos que saber que están en riesgo si llega un huracán, y que debe la autoridad ponerle atención. Sí, mira, te voy a responder. En San Francisco tenemos Jogamba, en el Instituto Municipal de Jaya también. ¿Y dónde? Aquí en Sánchez, en Jaya, en Río Jaya, en un da, una, seis o siete casas por allá atrás, que exclusivamente, en acuerdo con el alcalde de la comunidad, cariñosamente, se está solucionando. Y eso no se va a inundar ahí. Aquí en la Sánchez, por la canterillado, ¿verdad? Se inunda esa parte ahí, pero también. Déjame decirte algo con el tema de los puntos vulnerables de la provincia o de la ciudad. Son muchos. En Pimentel tenemos que se comunicar en las comunidades. En Hostos, cuando empiezan los problemas, vamos para Bajo Ayuna, etcétera, etcétera. En Cenovil, lo que es el río. El plan de manejo de huracanes de este año es diferente a los demás. Y te voy a decir por qué. Está enfocado en dos ejes principales. Primero, la prevención. Bueno, que es mi preocupación. Primero, la prevención bajo un plan de acción donde cada una de las instituciones, antes de que el fenómeno llegue, tenemos que estar limpiando todos los cabeceros de los puentes. Primero. Segundo, haciendo cortes y puertas de árboles que puedan interrumpir lo que es las energías eléctricas, las vías de acceso, entre otras cosas. Desinfección y preparación de los albergues. Mira, Camino a Jaya. Mira, eso es importantísimo. Camino a Jaya, he visto palos secos en que dan a la carretera. Deben ustedes... Ellos... ¿Es lo que estoy mencionando? Sí, sí. Pero es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo que no ha instruido a nuestra señora gobernadora. Es un trabajo en equipo. Obras públicas, de norte, defensa civil, Cruz Roja, INAPA, salud pública. Es un trabajo en equipo. Claro. No sé si me estoy entendiendo. Y el segundo es importante, la educación. Nosotros vamos a estar metidos en los barrios, en las comunidades, enseñando a la gente cómo actuar ante un fenómeno. Qué hacer antes, durante y después. Vamos a crear ciertos contenidos educativos para que la gente sepa a dónde ir. Y no, hay algo que siempre... Tineo. No, Tineo. Tineo, sí. La costumbre de tanto, señor Daco, y no, Tineo. Bueno, hay una costumbre de la gente, ya incluso cultural, de cuando viene un fenómeno y la autoridad se acerca para que salgan de sus casas. Hay una resistencia. Incluso eso a veces provoca conflictos entre la autoridad y los ciudadanos. ¿Cuál es el plan ahora, verdad, para, en caso de que se acerque un huracán, una situación, lograr que la gente salga de sus hogares? Claro. No, tú sabes que la gente trabaja por lo poco que tiene. Sí, y es difícil. Tú hacer lo que salga de su casa y de sus hogares ahí, va un poquito de resistencia. Pero ahí entra la parte de educación. Ahí, los conversatorios que hemos tenido con la parte de seguridad pública, es brindarles seguridad para que ellos sientan la confianza y puedan salir. A través de la educación, que nosotros creemos mucho en ella, el entrenamiento en estas comunidades, es empoderar al ciudadano que está en la zona de altos riesgos, que él entienda que su vida vale más que cualquiera de los hogares que pueda dejar en la casa. Claro, eso se recupera, Tineo, pero yo duré 10 años trabajando para comprarme lo que tengo en mi casa. Sí, pero si te mueres... Tineo. Lo pierde todo. Lo pierde todo. Algo importante, muchísimas informaciones que hemos obtenido al momento acá con tu entrevista. La captación de los muchachos, de los voluntarios, cómo se hace, cómo llegar a ustedes, algún joven que tenga ese deseo de servir, si son remunerados, más o menos, me entiendo, podrías decirnos, más o menos, que ganan los muchachos, porque también a veces hay que haber una motivación, ¿verdad?, que va de la mano con esa iniciativa de ayudar, de colaborar. Oriéntanos un poquito al respecto. Sí, mira, el personal, las personas que están interesadas a pertenecer a esta gran institución, que tenga vocación de servicio, puede acercarse a nuestra oficina, que está en la Club Rotario, número 57, del lado de la IR Comercial, acercarse a Abel Reyes, Abel Reyes, el encargado del departamento de voluntariado. Nos reunimos los sábados a las 6 de la tarde, el personal voluntariado, llevar currículo, papel de buena conducta, dos fotos, dos por dos. Abel Reyes, con mucho gusto lo va a recibir, llenan un formulario, y luego se invita a las reuniones para que empiece a participar de la institución. Y más o menos, ¿qué reciben los muchachos de pago? O sea, la parte del presupuesto es bueno saber, la que reciben ustedes, para si uno conoce, qué capacidad tienen, para poder resolver los problemas que son tantos en estas temporadas. El personal voluntario no recibe ninguna paga, como yo decía, es voluntario. En algunas ocasiones sí reciben algún tipo de bonificación, en algún momento nuestro director o nuestra gobernadora, le hace llegar un tipo de incentivo, como el Día de las Madres, a las voluntarias que son madres, nuestra gobernadora le hizo llegar un pequeño regalo para motivar a los demás. Y en algunas ocasiones, pues, llegan algunas cosas que, tanto como nuestra sede central, como nuestra gobernadora, o alguna entidad pública o privada, pues, le hace llegar al personal voluntario. Por ello no recibe ninguna paga. Ok. ¿Alguna información ya que quieras ofrecer para cerrar en relación a la temporada ciclónica? Por supuesto, un mensaje a quienes nos ven. Sí, pues, a toda la comunidad de la provincia de Duarte y la región nordeste, que es la que está bajo nuestra responsabilidad, le pedimos estar atentos siempre a la boletina que puede emitir las instituciones de socorro y emergencia. También, si tienen vocación de servicio, acercarse a nuestra institución. Recordar que esto es un trabajo en equipo y la parte esencial, la parte esencial en todo momento, en una situación de emergencia, es la parte ciudadana. Ok, pues, muchísimas gracias, Tineo, y a la gente, a escuchar siempre a ustedes como Defensa Civil. Gracias por la entrevista en el día de hoy con nosotros. Y lo más importante, Carolina, excúsame que te interrumpa, es que ya van a, prontamente, van a salir del lugar donde están. Ah, sí. Y previo a eso, el trabajo, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con el drenaje, ahí en la zona, para no tener que ir a rescatar a la Defensa Civil. Sí, terrible. Cada vez que llueve mucho, entonces, terminan inundando. Te propongo, te propongo, tú eres, yo te conozco, tú no vas a estarte tranquilo. Ahora bien, la parte, me refiero a que si adviertes alguna situación, esfuérzate para lograr la prevención y comunícalo. Si tiene que venir aquí al programa, denúncialo, porque hay una parte que he visto en Luisito Rosario, que denuncia y ha ayudado a su propia gestión, porque él es responsable de salud aquí. Y mira cómo estaba aquí sentado ahorita. Y viene toda la semana a dar un informe de lo que está pasando. Y quisiera que nos informe cuando vayan a iniciar los trabajos aquí de... Cuidado, Amado. Que nos informe cuando vayan a iniciar los trabajos del drenaje aquí en la zona, para ir a observar eso. Que haga un informe para que nos presente lo que se está haciendo como remozamiento, para enfrentar y tener un cuartel, porque esa es la forma, un cuartel adecuado, que es lo que se necesita, pero también que ustedes puedan producir las informaciones necesarias, porque se trata de prevención y de peligro que corre la gente si no estamos atentos. Así es. Claro, así es. Bueno. Te lo pido y te comprometo. No, muchísimas gracias. Cuenten con nosotros. Cómo no. Tineo, pues nada, te agradecemos infinitamente tu participación, si tienes algún mensaje al final. Ya lo dio. Ya lo dio. Sí, ya lo dio. Lo único que los invito, Francia y a todos, para que puedan ir y puedan observar el cambio que estamos generando en nuestro local. Eso vamos a hacerlo. Cuenta con eso. Muchas gracias. Pasa buen día. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista con Juan Tineo, director de la Defensa Civil. Vamos a pasar ahora, Carolina, con los mensajes de WhatsApp.